Faltan funcionarios y además hay que equiparar los sueldos entre comunidades autónomas, ¿no? Este lazo verde que llevo es precisamente por eso. Nosotros, desde que ha llegado el nuevo ministro, estamos encerrados en la Secretaría General. Aprovechar y mandar un abrazo a los compañeros que se encuentran encerrados en la lucha por unas condiciones de trabajo dignas. Y faltan funcionarios y estamos bastante mal pagados. Muchas gracias. Para la equiparación, ¿verdad? ¿Cómo estás? Para la equiparación, efectivamente. Es nuestra pulsera, nuestro color verde, que es el color de la esperanza de los funcionarios de prisiones. Bueno, mira, ahora a lo mejor que el punto de mira está puesto en prisiones, ¿lo conseguís? Ojalá lo consigamos. Muchas gracias. Seguro, porque os lo merecéis. Muchas gracias. Gracias.